¡Suscríbete! Eso no es una respuesta. ¿Pero por qué te importa tanto de repente? Porque quiero recordar lo que dices ahora mismo. ¡Para la muerte! Fui un coberte. Fui débil. No quise matar a un dragón. ¿No quisiste o no pudiste? ¡Qué más da! ¡No quise! En 300 años soy el primer vikingo que no quiere matar a un dragón. El primero en matar uno también. ¿Y bien? No quise matarlo porque parecía tan asustado como yo. Le miré y me veía a mí mismo. Ahora sí que estará muy asustado. ¿Qué piensas hacer? Bah, supongo que una estupidez. Vale, pero eso ya lo has hecho. Y también una locura. ¡Eso ya me gusta más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!